El increíble robo se registró en este sector de la calle 116 con carrera 70 en la localidad de Suba, norte de Bogotá. El reloj en este ángulo de la cámara de seguridad del concesionario marcaba las 11 y 35 de la noche, cuando apareció un vehículo blanco con logos de una empresa de telefonía celular. En segundos aparece un hombre con overol haciéndose pasar por trabajador de la supuesta empresa. Baja la escalera y cuando la tiene instalada frente al concesionario se bajan dos hombres más, que suben al segundo piso del inmueble. El delincuente recoge tranquilamente la escalera y un cono naranja. En ese mismo momento del atraco, cuando ya eran las 11 y 41 minutos de la noche, pasa una patrulla de la policía que al parecer no se da cuenta del robo. Instantes después el carro se va del lugar y detrás de él salen dos vehículos más involucrados en el asalto. En este otro ángulo de la cámara quedan plenamente identificados los tres delincuentes, que están disfrazados de operarios de una empresa de teléfonos. Se ve la tranquilidad con que instalan la escalera y el momento exacto en que se meten al segundo piso del concesionario. Ya hacia la 1 y 36 de la madrugada, cuando los ladrones llevaban dos horas asaltando con toda tranquilidad en el establecimiento, una de las cámaras de seguridad registra cuando a la fuerza, con una barra de acero, abren una de las puertas de seguridad que protege a los vehículos de alta gama. Los ladrones llevan linternas y parecen buscar más objetos de valor. Uno de ellos y quien sería el jefe de la banda queda plenamente identificado en el video. Mientras tanto, a las afueras del concesionario en plena calle 116 ocurría algo insólito. Ya el cerró marcaba la 1 y 48 minutos de la madrugada, cuando el vigilante del sector sintió los ruidos y pidió ayuda a los pasajeros de un vehículo, con tan mala suerte que eran los otros integrantes de la banda de ladrones. En la cámara queda registrado cuando lo encañonan, le dan una fuerte golpiza, lo meten al carro y lo desaparecen del lugar. Minutos después aparecen otros dos ladrones de la banda con un carro, llaman por celular a los dos delincuentes que ya completaban más de dos horas dentro del concesionario, y dan luz verde para que saquen el botín por la ventana. Los ladrones que estaban adentro tumban el letrero del concesionario, rompen un muro y varios vidrios. Uno de los delincuentes que está afuera en un acto de valentía espera con los brazos abiertos el botín. Lo increíble es que se trataba de la caja fuerte que fue lanzada a la calle. Uno de los ladrones en medio de la carrera por escapar con la pesada caja se enreda y cae. Mientras tanto, los asaltantes que lanzaron la caja fuerte inician la huida saltando desde la ventana. Primero uno que aparentemente sale con facilidad, y luego el otro que no corrió con la misma suerte. Quedó colgando del letrero y sus colegas lo dejaron tirado en medio de la fuga. La policía llegó al lugar hasta el otro día. Lo único que encontraron fue el hueco que dejaron los ladrones en una de las oficinas para sacar la caja fuerte por la ventana. Hasta el momento, ninguno de los delincuentes ha sido capturado y los vecinos y comerciantes del sector nos salen del asombro. Si en el momento que está el carro de claro con la escalera y esto allá afuera, pasa una panel de la policía, pero ellos siguen derecho, no paran a preguntarle absolutamente nada al vehículo de claro, ni a pedir papeles, nada. Las pérdidas del concesionario ascienden a 100 millones de pesos, mientras la peligrosa banda de asaltantes continúa libre en las calles de Bogotá. ¡Gracias!